Durante una noche electrificante, SeaWorld abrió de manera oficial su nueva atracción, Electric Hill, la montaña rusa más rápida y más alta de San Diego, California. Electric Hill ofrece a los visitantes un viaje de 45 segundos a una altura de 45 metros, con una velocidad de 96 kilómetros por hora. El impresionante control de la velocidad en los giros y bucles que construyen esta atracción, sumado a la increíble vista que ofrece, hacen de Electric Hill una experiencia fascinante para los visitantes. Con información e imágenes de Estefanía Alaniz, enviada Notimex.